¿Cómo, cómo, cómo? Aquí. No, no, primer paso. Primer paso, la camiseta aquí. Segundo paso nos ponemos la riñonera, pero no como normal, no. De calle. Vamos aquí, sin ahorcarnos. Ahí. Y ya somos de calle. ¿Y el segundo paso? Este es el segundo paso. ¿Y el tercero? No hay tercero. No hay tercero, es serio.